Millonarias iniciativas fueron aprobadas durante la jornada del lunes por el Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena en una nueva sesión que se realizó en las dependencias del Salón Nelda Panicucci del Gobierno Regional. Una de ellas es Porvenir celebra su aniversario 128, impulsado por la Municipalidad de la Comuna Fueguina, a quienes se le aprobó un monto de 55.550.000 pesos para la conmemoración, donde el gobernador regional comentó como presidente del CORE, Jorge Flíes, que estarán atentos a todos los eventos que se realicen luego de haberse visto suspendidos por la pandemia. En el contexto de los 128 años por venir, hemos aprobado una iniciativa para distintas actividades que van a estar obviamente concentradas también en su aniversario, en su día, en el próximo mes, y así, por más de 55 millones de pesos, este Consejo Regional, también en votación unánime, ha respaldado. Y como lo hemos dicho, este Gobierno Regional va a estar muy atento, sobre todo a aquellas actividades que nos reúnan y que nos vuelvan a juntar después de dos años de pandemia. Y así es como hemos estado en Natales, en Río Verde, en otras comunas, y hoy día vamos a estar en por venir. Así que, mi saludo y esperamos que esta conmemoración, este aniversario, sea un punto de encuentro de todos los habitantes en sus 128 años de vida. Para la Muestra Cultural Río Verde 2022, se aprobaron 24.386.000 pesos, donde se podrán ver las distintas tradiciones que se celebran en el campo, comentó la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros. Primero que todo, quiero agradecer a los consejeros y consejeras regionales, porque el día de ayer se aprobó nuestra fiesta típica, postulada en una FNR del 7% de asignación directa. Estamos muy contentos porque vamos a desarrollar un espacio único para todos nuestros vecinos y vecinas, donde podemos disfrutar alrededor de distintas tradiciones que se celebran en el campo. Así que no me queda nada más que agradecer y iría a esperar que podamos desarrollar sin ningún inconveniente nuestra actividad y nuestra famosa y tan esperada fiesta típica de Río Verde. Para finalizar, se aprobaron dos proyectos en el área del deporte y educación. Una de ellas es el Rally de Timauquel, donde se destinarán fondos por 6.640.000 pesos. La otra iniciativa se trata del Torneo Nacional del Ranking Escolar Disciplina de Esgrima y Primera Competencia a Nivel Nacional Amistosa de Esgrima Paralímpica, que es impulsado por el Club de Esgrima Austral de Punta Arenas. A los deportistas se le aprobó un monto de 9.998.000 pesos.